Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Más del 20% de los 480 niños que nacen mensualmente en el Hospital General Regional Nº 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social Morelia son bebés prematuros. Señaló Itzel Olmedo, coordinadora de pediatría de dicha institución. En el IMSS contamos con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, en lo cual en todos los turnos hay médicos neonatólogos capacitados. En rueda de prensa, Sonia Murataya, pediatra neonatóloga de este nosocomio, indicó que una de las causas comunes del parto prematuro es la hipertensión sistémica durante el embarazo. Lo que más hemos encontrado son mamás que no han tenido un buen control de su presión arterial. Y dadas las condiciones, tiene que nacer el bebé antes. También mencionó que las más propensas a parto prematuro son las adolescentes y las mujeres de más de 40 años, ya que la edad ideal para concebir es de 24 a 35 años. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.